Soy un profesor del equipo coordinador y me ha tocado poder a esta mesa. Lo primero, como siempre, agradezco a la Universidad de Burgos por su gran recepción, aunque ayer me la perdí, porque no pude asistir a la sede donde estuvo la construcción. Pero bueno, estamos encantados, ya he estado aquí hace unos cuantos años en otros encuentros que se realizaron y nos hemos encantado, sé que en estos era igual o mejor. Bueno, también quiero dar las gracias, aunque no los ubico, a los tres interrectores que han estado previamente en la mesa, porque me ha parecido muy interesante el debate. De hecho, yo creo que se ha extendido en el tiempo, creo que no nos ha importado mucho, porque el debate ha sido muy interesante y, oye, también les voy a agradecer cuando hablan tan claramente y cuando les planteamos este tipo de cuestiones y son capaces de mojarse de esa mesa. Podríamos hacer mucho más, si no somos más exigentes, pero a mí, por lo menos, personalmente, me ha parecido muy productiva esa sesión. Yo tengo, al igual que en Sevilla, que muchos de vosotros estuvisteis, la suerte de poner a una mesa en la que tenemos estudiantes. En Sevilla solo teníamos estudiantes, ahora tenemos la suerte de tener estudiantes y dos profesionales en el ámbito educativo en distintas áreas, que luego ya os iré detallando cuáles son estas. Y digo que tengo la suerte porque, al igual que ha dicho Ángela, en la barrio, también es mi directora, los estudiantes estamos todo el día hablando de ellos, todo el día trabajando para ellos, pero yo creo que tenemos que escucharles también, porque si lo decimos, a lo mejor estamos haciendo algo que ellos nos dicen que no deberíamos hacerlo así. Entonces yo creo que esto debería ser un vicio ya, y es que vengan estudiantes a decirnos, a sacarnos dos colores, ¿hace falta agua? ¿a decirnos que lo hacemos bien? También, ¿no? Entonces por eso yo tengo la gran suerte de que me coje esta mesa. Yo le voy a proponer a Ángela, que no está, pero se lo diré cuando vuelva a Madrid, que ya que ha cambiado el nombre de URAI a Asuntos Estudiantiles, y ya la palabra estudiantil o estudiante aparece más claramente reflejado en el nombre de la sectorial, deberían atreverse y de verdad incluir a estudiantes en los plenarios. Y de alguna manera, igual que estamos haciendo el grupo coordinador, que hubiera la posibilidad, además tenemos un representante creo que aquí, y me asentía, y creo que está totalmente de acuerdo, creo que no estaría más, que fueran y que quieran también lo que opinan, ¿no? Bueno, pues intentarlo. Os voy a explicar un poquito cómo va a ser la estructura de la sesión, porque es un poco complicado, porque va a ser, según aparece en el programa, a modo de entrevista grupal. Entonces, ellos no lo vamos a apuntar, ellos les pasamos un cuestionario previamente, para que supieran más o menos sobre qué temas íbamos a tratar aquí en la sesión, y lo han contestado, evidentemente, lo que hayan dicho ahí, y luego puede ser apriado, modificado, matizado, tanto como quieran en el acto presencial. Lo digo porque voy a estructurar la sesión de dos maneras, para que hay dos bloques. El primer bloque, a que la entrevista a los tres estudiantes, son tres estudiantes de distinta procedencia, no solo de distinta procedencia geográfica, sino también de distinta procedencia en el acceso a la universidad, a tener un representante de... Tenemos un estudiante que ha sido por bachillerato, otro con mayor de 45 y otro por formación profesional, y las preguntas que las haré comunes, porque han contestado tan antes que era el mismo de ustedes, y luego tenemos una responsable de aquí, de la propia Universidad de Burgos, que actualmente es la del CAN, de la Facultad de Derecho, que nos acoge, pero además tenemos la suerte de que ha sido licenciado para estudiantes, o sea, que tiene mucho que decir, y mucho que aclararnos y podemos preguntarle. Y luego también tenemos una directora dentro de secundaria, una directora académica que ha tenido también mucho que ver y ha vivido lo que es la transición, y supongo que en muchas generaciones es que hubiera pasado la Universidad de Burgos. Porque al igual que en Sevilla, que sí como ha sabido también desde ello, decir quiénes son cada uno de ellos, y ahora si son nombres, o si son currículum, la unidad de audiovisuales, creo que se llama TVU, si lo digo bien, ha hecho un pequeño vídeo, pero que entonces he atacado unos brillos y de ellas, y entonces lo voy a poner para que veáis cómo quiénes son cada uno de ellos, y entonces vamos a ver con esta sesión. Teresa Carrancho es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Burgos. En la actualidad es profesora titular de la Universidad de Burgos, impartiendo cursos de doctorado y cursos de postgrado. Además participa en proyectos de investigación. Marisol López Ibea es licenciada en Cúbica, Ciencia y Tecnología de los Edimentos por la Universidad de Burgos. Además, fue coordinadora de bachilleros de 2000 a 2009 del Colegio del Tiempo de Burgos. En la actualidad es profesora de Matemáticas del Centro, donde además es directora académica desde 2010. Adrián Mayer Marcos. Estudió un grado superior en Gestión Comercial y Marketing, y en la actualidad estudia el segundo de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Burgos. Adrián además ha trabajado en Telepizza como promotor, animador de Big Bolera, y promotor comercial en Melocaf. Víctor Marín Ruiz ha estudiado Ingeniería Industrial en la Universidad Miguel Hernández de Enche, Alicante. En la actualidad está realizando el segundo ciclo de Ingeniería Industrial en la misma universidad. Ha sido nombrado becario en el Departamento de Investigación de Ingeniería Mecánica, y además ha formado parte la representación de estudiantes en la Universidad Miguel Hernández de Enche. Ana de Miguel Menegre Moral usó formación profesional en técnico auxiliar de enfermería en la Escuela de Camuñana. Posteriormente, continuó su formación a través de cursos especializados en diversas materias. En la actualidad, está cruzando el grado de enfermería. Desde entonces, ha trabajado en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo y en Elena como auxiliar de enfermería. Bueno, ya los conozco a todos y a todas. Pero sin más, si queréis, a vosotros tres me dirijo, ¿eh? Vamos por, según estén sentados, por el extremo convicto, aquí os lanzo la pregunta y, por supuesto, yo creo que si queréis preguntar algo, podéis hacerlo durante la sesión. Tenemos bastante tiempo, porque se nos han movido muchos los directores, porque creo que hay tiempo suficiente. Y si no, bueno, pues os queréis al final y abrimos el debate, que no abriré yo, porque ya les he dicho que voy a dejar un tema un poquito así en aire para que existan. Entonces, soplamos la pregunta de cómo está Víctor, Ana y Adrián. Entonces, lo primero que me gustaría que nos explicaseis es que, antes de comenzar vuestros estudios universitarios, ¿cómo recibisteis la información sobre el acceso a la universidad? ¿Quién nos la proporcionó? Si contasteis con alguna persona concreta o con un organismo, un ente o un departamento. Y si habéis participado en alguna de esas actividades que supongo que iniciarían directamente para asesorar o saludar. En primer lugar, agradeceros la oportunidad de participar en este encuentro y de acogernos aquí en la Universidad de Burgos. Coincido contigo en el tema de Runae, que ya tuvieron una primera experiencia y parece ser que les gustó, pero aún falta lanzarse un poco a la piscina y seguir por esa vía. Y bueno, yo empecé a plantearme si quería estudiar en la universidad o si quería hacer un FP y todo más. Pues me dirigí pues que fue al profesorado de mi instituto y más en un reto al orientador que teníamos allí, que coincidió que lo conocía de otras cosas y tenía más trato más cercano con él. Y un poco pues a partir de un test de expresión de orientación y demás, pues ya fuimos encaujando y fuimos viendo cosas. Y sobre todo, mirándonos por las páginas web de las universidades, que he de decir que han mejorado mucho en estos últimos tiempos y la información está mucho más accesible que cuando yo me adentré en ese mundo, que la verdad es que era difícil. Hola, buenos días. Yo también quisiera agradecer el acompañamiento de la Universidad de Burgos y contaros que yo accedí a la universidad por la prueba de 45 años y fue el primer año que se hizo esta prueba, en el 2000. Sí, me enteré en el ámbito laboral con una compañera que quería hacer enfermería también. Y el resto fue rodado. La Universidad de Oviedo pidió a los posibles candidatos a la formación un curso de formación de cara al examen y luego en la entrevista que formaba parte del examen fue donde se nos orientó, porque tú tenías que dejar un listado de cuáles eran las posibles carreras que tú querías hacer, dependiendo del currículo y de la vocación que pudieras tener. Y es ahí, en la entrevista, donde la entonces vice-rectora, que era Susana, dos psicólogos y un profesor más, nos orientaba un poco hacia qué era lo bueno que podríamos hacer y nos explicaban cómo podíamos hacerlo, porque si era mayor de 25 y 45, uno ya está incorporado al mundo laboral, tiene familia y entonces es un poco más complicado. Y eso es básicamente mi experiencia. Bueno, yo como mis compañeros dar las gracias por poder participar en esta mesa redonda. Yo, sobre todo, la información la recibí mientras estaba estudiando bachillerato, en segundo bachillerato, pues bueno, las diferentes que vienen, bueno, vinieron de la Universidad de Burgos, vinieron de Ingeniería Agroalimentaria específicamente para hablarnos sobre ella, vinimos aquí, fuimos a Madrid a la feria de universidades que hay, no recuerdo el nombre, y la verdad que eso fue muy interesante. Sí que es cierto que luego, durante, cuando terminé de estudiar el grado superior, prácticamente no nos informaban sobre cómo hacer a la universidad, porque quizá de toda la clase, si éramos 20 personas o 25, que yo sepa de mis compañeros, dos o tres estamos estudiando en la universidad. Entonces la información estaba más enfocada a seguir estudiando grados superiores, a encontrar trabajo, era como otro enfoque totalmente diferente a bachillerato. Es más, tuve que ir al centro donde estudiaba bachillerato, pues para informarme más sobre cómo sí necesitaba hacer algún trámite más por el hecho de ir desde el grado superior, y vine también aquí a la universidad y me explicaron, vamos, muy bien los trámites y eso. Muy bien, ahora quiero que valoréis si en esto que habéis relatado lo que es de vuestra experiencia, si fue positiva, es decir, si fue satisfactoria, y si no, y como os he pedido antes, ser lo más críticos posible, qué dificultades os encontrasteis y, vamos, definitiva, que valoréis ese trámite. Bueno, al final fue satisfactoria porque estoy donde estoy, estudié la primera carrera, que era la primera opción que yo elegí, la segunda opción era la ingeniería industrial, que era, en un principio era el primer ciclo, era el ciclo largo, pero acabé estuve en el segundo ciclo también, o sea que al final las primeras son satisfactorias, pero la verdad es que te encuentras con muchas dificultades y depende mucho del centro en el que estés y depende mucho del orientador que encuentres. Por ejemplo, en mi centro, pues, no sé muy bien por qué, en la universidad que estudio, pues, no recibíamos información de él, o sea que no tenía mucho sentido, solo existían otras dos universidades, la universidad de Murcia y la universidad de Alicante. ¿Por qué no recibíamos información de la otra? Pues, luego me entré con una serie de enemistades que no tienen nada que ver con lo que es el centro ni nada. Pero eso constituye una dificultad muy grande. Oye, no recibes información de la universidad en la que está la titulación, que tú quieres estudiar. Entonces, tú te creas una barrera, te creas una dificultad que es difícil de salvar para un estudiante de segundo bachiller, y que al final está más perdido que otra cosa, está pensando en selectividad, que tampoco sabemos bien cómo va a ser, está pensando en otras cosas. Y constituye una barrera importante que espero que ella haya salvado en ese último. Bueno, en mi caso ha sido muy satisfactoria y además muy enriquecedora en mi caso por la universidad, pero yo sí tendría una crítica que hacer, y es que en la entrevista que hacemos los mayores de 45 años, se nos explica que como Bolonia obliga a la asistencia a clase, y compasinar trabajo y familia es complicado, pues te dicen, mira, es mucho mejor que cojas la mitad de las asignaturas, que a mí no me ha puesto como lo llamáis, y eso hace que pierdas cero. En mi caso, por ejemplo, yo fui muy obediente y en primero cogí nada más que la mitad de las asignaturas, pero segundo, tercero y cuarto lo cogí todo, porque lo cierto es que los mayores son los estudiantes muy buenos, los apoyores de la clase normalmente, no faltamos absolutamente nada a clase, porque sabes que perder el hilo de la explicación para ti es mucho más importante que lo que estudias en casa, y entonces ese creo que es el mayor error que se comete, porque luego hay una dificultad en la vida, y es que cuando ya eres abuela y pasas por la universidad, lo que te da es un subidón y te da una inyección de volver a ser joven te contagias mucho de esa fuerza que tienen nuestros hijos y es mucho más fácil estudiar. Yo me he quedado con las tres asignaturas que tengo del primero que no cogí y claro, todos mis compañeros han graduado, con lo cual, eso ya es empuje, que te ayuda a probar y que hace que tú estudies tomando el café, esa parte que el adulto no cuenta con ella y que es socializarse otra vez en la universidad, no solamente ir a formarte, que creo que es la parte humana, es mucho más importante que la formativa, porque la mayoría de las profesiones luego se hacen en el andar de cada día, sobre todo en la educación y en la sanidad. Entonces yo creo que ahí hay un error, entre otras cosas, porque se supone que aquí, si vas a clase, te dan un punto. Yo he ido a todas las clases, nunca jamás me han dado ni una décima, incluso cuando esa décima podía suponer un sobresaliente, un notable, y sin embargo, me han impedido hacer un examen, bueno, me trataron de impedir hacer un examen, si yo no lo hago. Entonces, yo creo que hay todavía como un corse en la universidad que habría que empezar a quitarse y valorarlo de otra manera. Esa es mi crítica. Bueno, yo mi experiencia, la verdad, bueno, también ha sido positiva. Del grado superior, bueno, empecé, estoy en el grado superior, bueno, pues porque no me dio la nota para entrar a comunicación audiovisual, porque ese año subió un punto, yo no me lo esperaba, no hice notas para asignaturas para subir nota en selectividad y me paso lo que me paso. Ahora ya le digo a mi hermana que las haga todas este año que se presenta. Y que le pongan la nota, que le dé. Pero bueno, que fue la experiencia muy buena, muy positiva. Tuve la oportunidad de marcharme a Inglaterra a hacer las prácticas, como prácticas en sí, no fueron muy enriquecedoras, pero sí la experiencia, conocer gente, otra cultura, el idioma, y luego, eso, el paso a la carrera, que son como dos ámbitos totalmente diferentes. Igual que es diferente de bachillerato que un ciclo formativo, pues igual que la universidad, es que es como otra etapa totalmente diferente, muy positiva. Lo que sí, pues ya digo, las dificultades del paso ese de que de grado superior no hay una orientación, quiero decir, yo porque había hecho antes selectividad y bachillerato, y entonces ya te habían estado todo el año, pero si no, no tienes ni esa motivación de que vayas a estudiar a la universidad, ni esa orientación, ni esa ayuda. Y como así, como una pequeña pega, igual también puedo poner ya de segundo o de bachillerato, es que te presentan mucho universidades privadas, vienen mucho, te dan mucho merchandising, te cuentan lo bonitas que son, pero una universidad pública de cualquier otra ciudad que no sea de Burgos es de las que menos información recibes y seguramente es de las más accesibles para cualquier persona y al final, igual quieres estudiar, pues eso, o Derecho o cualquier carrera en otro sitio que no sea una universidad privada y la única información que tienes es a través de su página web porque no, ya digo, que vas a ferias y sobre todo ves privadas y vienen y te cuentan privadas, entonces, en ese sentido, pues... Gracias. La segunda materia de preguntas yo creo que casi las habéis respondido todos. Entonces, yo voy a inaugurarlas para que ellos sepan lo que os contestan. Si hay alguno que quiere matizar algo sobre alguna de ellas, lo dice, y si no ya pasamos a Marisol ya sabes. Entonces, eran, ¿cuál es así? Estás cursando los estudios que dijiste que hay de la opción, que yo creo que sí, ¿no? Bueno, es así que me ha quedado por parte de los tres. ¿Qué influencia tuvo en tu elección la orientación recibida previamente? Yo creo que ya nadie os ha respondido. Quizá esta no, la habéis analizado tanto. Y es que, ¿qué criterios tuvisteis en cuenta a la hora de decidir? Es decir, ¿qué queréis estudiar? Son vocacionales, geográficos, maturiales, económicos, emocionales o salidas laborales. Esa yo creo que podéis contestar. Bueno, pues antes de contestarte a eso, un poco la línea que ha hecho la intervención de Ana, en cuanto a la asistencia obligatoria y demás. yo he sido ciclo de la asistencia obligatoria del 13 de 93 de 2007 y bueno, cuando me fui a la universidad pues ya se estaba hablando de Bolonia y que venía a Bolonia y que Bolonia iba a venir y... pero no sabía muy bien de qué iba aquello. Entonces, pues fueron pasando los cursos y yo poco a poco me fui metiendo en esto de la representación estudiantil y... pues ahora ya soy vicepresidente del TEU y vicesecretario del CEUNE aunque ya tengo el culo pelado de andar por aquí y conozco que es Bolonia y Bolonia no dice nada de asistencia obligatoria por ningún tipo. Cierto. Ni de inglés obligatorio para sacarte el título ni de... muchas cosas que se han utilizado Bolonia como un plajón de rastre en escuchar cosas que a las universidades o a ciertos sectores de las universidades venían bien en ese momento que he ido dentro y hemos convertido a Bolonia en un monstruo que escupe fuego y quiere matar a los estudiantes. Así como las normativas de permanencia, etcétera, 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 etcétera. Todo un poco yo creo que cabe la reflexión de que es Bolonia de verdad. O sea, no vamos a echarle culpa a un proceso que estaba genial. Pero es un proceso genial. La idea del espacio de la educación superior es una idea genial si se lleva a cabo bien. Y ven todos los conceptos que hay dentro de ese espacio de la educación superior pero que no estamos explotando para nada y estamos poniendo un mal nombre en unos términos que no tienen nada que ver con lo que es. Y ahora respondo la pregunta. ¿Y ahora? Como han dicho que sea crítico yo soy crítico. Bueno, y así se junta un poco con la vocación yo en principio pensaba que va a ser un efecto pero ya me di cuenta que la arquitectura no y mejor la ingeniería. Y la ingeniería industrial es un poco también un bajón desastre en muchas partes de la ingeniería y alucina muchos sectores y muchos pequeños nichos del mercado laboral que puedes cubrir con esa titulación. Y primero me encantó la ingeniería mecánica. Y me encantó la ingeniería mecánica también por criterios económicos porque en mi casa hay una situación un poco más difícil y yo no sabía si yo podía estar cinco años estudiando en la universidad. Entonces me encanté por un ciclo más corto. Me encanté por una universidad que también estaba más cerca de casa. Estaba 35 años de casa y podía ir y venir. Y esos fueron un poco los criterios que utilicé para la ingeniería. Pero sobre todo porque era una titulación que me llamaba la atención y que veía que le podía hacer el partido sobre todo personalmente y me podía desarrollar personalmente y podía aprender cosas que realmente gustaban. Pero bueno, en el final como la gente no te gusta es muy complicado y muy complicado echar las cosas que le tienes que echar para superar una titulación. En mi caso es absolutamente vocacional. Como ya se comentó en el vídeo yo soy auxiliar de la enfermería y estudiar en enfermería pues estoy trabajando en el mismo ámbito pero con unas responsabilidades diferentes. Pero es completamente vocacional y además es que yo creo que tanto la sanidad como la educación tendría que haber alguna forma para que fuera absolutamente vocacional. En la sanidad ponemos nuestra salud en manos de los profesionales y tenemos en cuenta la prevención que ahora mismo es la base de la sanidad y en la educación ponemos en manos de los maestros y los profesores el futuro de nuestros hijos que yo creo que con eso se dice todo entonces creo que son las profesiones que habría que poner en valor en cuanto a vocación y que tendría que ser absolutamente indispensable la vocación. Yo en mi caso no tenía vocación ya me habría encantado me habría encantado porque yo envidio a la gente que ya desde pequeño decía yo quiero ser médico quiero ser veterinario quiero ser arquitecto porque ya está ya sabes lo que quieres ser a por ello pero el problema es cuando no lo sabes y pues eso yo empecé en el grado superior bueno yo me matricule primero en esa comunicación audiovisual pero sin saber exactamente lo que era comunicación porque bueno es algo también del tema de orientación que en verdad no sabes bien lo que es donde te metes porque sabes el nombre escuchas el nombre de las asignaturas pero no sabes lo que es ni estudiarlo igual que yo ahora estudiando no sé luego lo que es trabajar en ese ámbito pues me pasa exactamente lo mismo cuando antes de empezar a estudiar y y he perdido el hilo de lo que está diciendo que no era vocacional no era vocacional porque yo empecé bueno me matricule en el grado superior pues porque me gustaba ese tema sobre todo decidí estudiar eso porque porque era de un año y tres meses de prácticas y yo entonces vi ahí ese momento para desde acababa cuando tenía las prácticas acababa en diciembre yo veía ahí un año entero que podía viajar lo podía dedicar a estar en el pueblo bueno a vivir como una bueno una experiencia hasta empezar la universidad y y luego me matriculé en relaciones laborales de recursos humanos que poco tiene que ver también con comunicación audiovisual y bueno me matriculé como segunda opción pero cuando me matriculé en el grado superior a la vez estaba en la universidad apuntado por si acaso no me gustaba y acabé en esto que es algo que siempre me gustaba pero no era decir bueno pues desde siempre quiero ser comunicador de usar o no así que pero bueno yo creo que he sido bien eso sí 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 yo estoy contento muy bien gracias cuando más quieras hacer una pregunta yo quería hacer una pregunta vamos a ver has tocado un tema ya sé no sé lo que llamas ¿de qué viene? perdón ah Adrián 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 has tocado un tema que las universidades no sé estamos muy sensibles con este tema la dicotomía universidad pública o universidad tribal yo voy a hacer una pregunta y os la hago a todos pero no es una pregunta no hay nada no hay nada aquí estamos representantes de 45 universidades más o menos ¿no? ¿quién las colecciones? 37 37 ¿cuántas universidades privadas te crees que hay aquí? dilo no te he visto me imagino que sois sí de públicas me imagino porque estamos en la Universidad de Burgos no sé ninguna eso es decir vale y la siguiente pregunta ya para todos ¿qué os sugiere que no haya universidades públicas perdón rivalas aquí? que tienen el negocio asegurado sí no que no lo necesitan que no les hace falta no y no les hace falta están dedicando otras cosas o que tienen otro recurso que tienen otro recurso a lo mejor el working que podéis hacer aquí y compartir los conocimientos que podéis compartir aquí pues no es interesante por otro motivo pero a mí lo que me preocupa es eso que realmente no vienen a hacerse encuentros porque no ven negocio no ven negocio pero sí realmente tienen muchos más recursos que nosotros a la hora de casar eso era lo que quería un poco ¿qué os sucedía en estos procesos? sí yo recuerdo yo recuerdo en eso en aula que bueno aparte de que tenían los mejores sitios las universidades privadas era casi un espectáculo algunas o sea es que se veía veías como el marketing que tenían eran todos los que explicaban era gente joven con sus converse con sus camisetas así todos muy simpáticos y dices es que yo quiero yo quiero ser así yo quiero estudiar aquí y veías la universidad de Burgos es verdad y veías la universidad de Burgos con su stand sí pequeñito yo no me acuerdo quién estaba una señora estaba explicándote pues claro sin conversión sin conversión y claro sí que cuando tienes cuando estás en segundo bachillerato que estás ahí como claro es que estás pues cualquier pequeño detalle te sirve para es súper interesante la respuesta que te acabas de dar porque yo como pertenecido a la universidad pública de Madrid es decir que llevo 16 aulas creo trabajando allí no es cierto que las universidades privadas tengan un sitio preferente las tenemos las públicas pero es verdad que el aspecto que tiene una universidad privada de los recursos que puede investigar como me hubiera dicho cuanto más da una apariencia de que son ellas las que tienen mejor sin embargo nosotros estamos nada más centrada además es que ponemos una línea que hay una barrera sin embargo que está que lo recabas que es muy interesante yo eso me quería decir no bueno yo quería contar que igual no me toca todavía lo que pasa que también hay que ver las cosas desde otra óptica la pregunta también es ¿dónde llevarías tú a tu hijo? si puedes ¿a una universidad pública o una privada? porque yo la respuesta la tengo clarísima ¿vale? entonces ya está a ver ellos tienen que emplear evidentemente más recursos porque necesitan captar gente que de otro modo no tendrían y yo también como experiencia mi hija está en segundo de base o sea que estamos ahí ¿vale? y se fue aquí a una especie de aula que hubo vinieron prácticamente todas privadas de hecho solo estábamos nosotros y privadas y llegó a casa es muy crítica muy analítica es verdad me dijo oye mamá comentó lo que le ha dicho estaban ahí con mucho tal no sé qué dice pero en realidad no tienen nada que no tengan las públicas ese fue el comentario que me hizo 17 años tenía y así de hecho a ver que vamos a ser realistas también es que quería apostillar todo esto es decir el objeto de esta reunión es precisamente es esta reunión de colaboración entre universidades para optimizar los pocos recursos que nos ponen de hecho estamos avanzando en algún proyecto de feria virtual porque también tenemos que hablar en su lenguaje en nuestro lenguaje la casación de alumnos y desde luego las ferias presenciales están cayendo en el mercado son carísimas carísimas y si no trabajamos en colaboración con las universidades públicas no llegamos directamente son independencia de que ha habido tanto de acuerdo contigo que tenemos tantos perdón una formación que hacemos una formación tanto o mejor que nada con hondrosas excepciones que las hay no hay que tratar de que no realice me estaba hablando de eso que sí es importante que yo soy Adrián Adrián ¿no? sí, sí es importante porque está claro que las personas con vocación digamos en ese momento esas personas ya van digamos solas que tienen claro pero las personas que no tenéis no tenéis aparentemente una vocación definida que son muchísimos yo creo que nos falta un poco a las universidades o a las universidades escolares trabaja nos informamos de las situaciones pero nos gustaría es una pregunta que os informamos si me ha oído me dijo Adrián porque al hilo de que comentaba que no tenía una vocación definida creo que es una pregunta que creo si sería bueno o que hubiesen decidido que desde los centros escolares o de la universidad o si hubiesen hablado de áreas profesionales competencias para un terreno de ámbito sabiendo que una carrera te lleva a ese ámbito con lo cual es una forma de enfocar distinto no es la carrera como objetivo sino la carrera como un camino hacia un área profesional en la cual se puede hacer diferentes trabajos y hasta otros conocimientos unas competencias que se van a hacer a través de eso simplemente si crees que eso puede ser útil que trabajemos en el sentido de hablar de profesiones o de áreas profesionales sí yo creo que sí porque a ver no sabes exactamente lo que te gusta pero sí que sabes lo que no entonces tienes eso como ya áreas definidas que sabes que podrías ir tirando por ahí entonces yo creo que eso sería un aspecto bueno a trabajar y bueno a informar yo lo que me habría encantado cuando bueno ya lo decía antes eso haber podido ir a eso un día en la universidad un día en la carrera que a mí yo te llama la atención más comunicación visual pasar un día allí en comunicación visual eso habría sido la solución igual que ahora aquí en la universidad sí que creo que hay un programa que es para pasar un día con un profesional de que tú eliges como el sector o la profesión y bueno pues ellos me imagino que se buscarán cómo hacerlo pero eso pasar un día en la universidad habría sido como vamos para decidirte totalmente bueno yo precisamente pido la palabra por esta actividad que estamos haciendo a los otros que es lo llevamos a la UIN y ha sido en colaboración en principio con el ISEO Castilla con un centro que nos lo produjo y por supuesto lo agotemos rápidamente y el año pasado ya comenzamos a hacer una actividad que es un centro distinta es decir hay un especial desde el primero de la Silla Rato y desde el segundo de la Silla Rato ya sabéis que tienen todo mucho más complejo como tienen que presentarse a las pruebas de acceso pero con un estudiante de primera de bachillerato que ya sabe más o menos qué le gustaría hacer venir a pasar un día a la universidad con una persona venía con un estudiante de aquí y se presta a ello y que habitualmente son o sea recubrimos a los que son mentores el año pasado la verdad que dio un resultado muy positivo como uno se le envía una vida de qué es lo que debe hacer tanto al estudiante de la universidad al estudiante del centro de bachillerato y también a la familia todos saben exactamente en qué consiste y qué es lo que va a hacer y las encuestas de finales han sido muchas dificulturas a excepción de porque a ver esto si no podemos hacerlo de forma universal que lo vamos a hacer ya en la historia de forma universal sinceramente la logística es muy compleja mucho porque tiene que estar contando con qué día el estudiante de la universidad está dispuesto a hacerlo qué día el estudiante de allá está dispuesto a hacerlo y luego que no falle ni nada pues tuvimos por ejemplo una entidencia en una nación de los centros y eso hay que superar porque no se puede echar por la borda un trabajo así tiene trabajo de logística pero a mí me parece súper interesante y yo creo que lo valoraron muy bien los chicos de la universidad y las personas haciendo la negociación por eso digo a ver el año pasado vinieron exactamente 36 chicos que fueron claro suscriptos y es una forma de poderlo dominar entonces lo hicimos solamente en un periodo muy corto o sea solamente en un mes quiero decir que si esto lo agarramos a más meses y le enseñamos un personal pues que se puede hacer el año pasado y viene lo vamos a aprender a todos es cierto que tendremos que limitar si de todos los centros vienen 36 para nosotros será imposible completamente imposible pero yo creo que sí que podemos tener una estructura en la que podamos abarcar todo reclamatimiento a quien está o sea a la misma hora a ver estamos diciendo que solemos elegir al estudiante el mentor el mentor ya tiene un cierto reconocimiento yo creo que se presta sinceramente o sea pedimos en primer lugar la colaboración del coordinador de la titulación porque tiene que estar informado el profesor que va a recibir el alumno lógicamente ese fue uno de las coordinaciones de la coordinación de la universidad y por eso una pequeña licencia entonces el profesor que va a recibir a una persona a la que no conoce lo tiene que saber el coordinador debería conocer quien va a ser la profesora de la universidad que le va a recibir con el fin de que se elija a una persona que sea proactiva y entonces la verdad que los chicos que están aquí les parece que no han tenido que hacer ningún reconocimiento para encontrar estudiantes de la universidad sencillamente como el coordinador digo que se lo voy a decir por aquí en el hábito o nosotros a esos que son mentores no hemos tenido ningún inconveniente a qué carreras les llevabais pues hacían un periodo ellos o sea pero te puedo decir que por ejemplo enfermería en este cae 7 años por ejemplo enfermería a un partido de chicas que han venido para estar enfermería han venido para doctor de titulación de derecho de derecho y ADE han venido para cita para cita y tecnología de los alimentos bueno están viniendo durante el estudio de mayo para química han venido también tres o cuatro para industria o sea para industriales para el doble grado en derecho y arquitectura técnica variado o sea es decir esa demanda del estudiante de la ciudad de la ciudad de la ciudad convidemos mucho pero bueno no es mucho pero yo creo que sí que te dan una cierta idea de lo que la universidad de qué hacen a mí te dan una cierta idea hay una última palabra pero yo creo que la última vale y las vamos para el final o tú también quieres lo que te dan una cierta idea y lo que te dan una cierta idea A mí me encantaría estar un día, como mínimo, hablando contigo, Adrián, especialmente, con vosotros también, pero con él me resulta más interesante en cuanto a las cuestiones de orientación que trabajamos nosotros. A mí me gustaría que por un momento te convirtieras en un mago y miraras hacia atrás y pensaras si hubiera habido algún programa durante la educación primaria y en tu casa hubieran trabajado paralelamente la toma de decisiones. Es decir, ¿qué chaleco me tenemos que poner en este momento? ¿O qué cajones hay que abrir en este momento? Porque vamos a ver, al fin y al cabo lo que se trata es que tú en un momento determinado tienes que tomar una decisión rápida, entre comillas. ¿Tú crees que se pueden entregar esas habilidades? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿crees que sería solamente la escuela o también tendría que ir con la familia? Y como ya te estoy dando una varita mágica para ser mago, yo sé que te he hecho un tiro que tengo muy bueno, ¿eh? No sé, no sé, no sé. La verdad es que no, llevo dándole vuelta bastante tiempo a ese tema. ¿Algún ejemplo en tu caso, Carla, si quieres darlo a vosotros? Muchas gracias. A ver, es que yo creo que, claro, lo que dices tú de tomar una decisión rápida no es porque tengas poco tiempo, sino porque parece que es lo que vas a ser el resto de tu vida. Entonces, estás tomando una decisión que, claro, abres el cajón y coges y abres otro, si te equivocas, ¿sabes? Pero esto ya parece que es… Además, te lo venderás. Ahora ya cuando ya eres un poco más mayor ya te das cuenta de que igual estás estudiando esto y acabas siendo a saber cuál es tu profesión en el futuro. Pero en ese momento parece que si tú estudias medicina, bueno, vas a ser médico sí o sí, si estudias todo muy cerrado, entonces es que tu futuro lo tienes que elegir. Entonces, como que no te da otra opción. Entonces, yo creo… Veo difícil eso porque el tema de educar eso antes porque por el hecho… Igual puedes decir mejor o peor, elegir más criterios o menos, pero es el hecho sobre todo de eso, de que parece que te va a marcar el resto de tu vida ya. Es lo que yo creo que cuesta la decisión. Permítame que te interrumpa. Y si enseñamos desde pequeños que se supone… Algo parece que si se supone que lo estamos a punto de padre y madre, a que los hijos tengan en cuenta las consecuencias de sus decisiones. Y si enseñamos a que existe una temporalidad para las determinadas decisiones que se tome, porque al fin y al cabo eso no se trata de que seas médico para toda tu vida como tal, sino que bueno, pues el camino te va llevando por aquí, tú tomas una decisión, es posible que… Desde cinco minutos o desde un año cambios de decisión no termina siendo aquello por lo que todavía has pensado. Y si enseñamos en esa cuestión teórica de lo que significa una decisión con sus consecuencias, desde ese enfoque, ¿cómo deberías? Hombre, yo creo que sería más fácil porque si tú tienes ese concepto de que lo que tú dices, no, pues ya te educan y ya sabes que porque elijas una cosa u otra no va a ser ya para toda la vida, sino que tiene una temporalidad que puede variar, pues seguro que te lo tomas de otra manera, otra forma, seguro que mucha gente estudiaría más lo que le gustase y no lo que parece que está bien estudiar. Me imagino que sí, que sí que cambiaría la cosa. Y luego que si es en la familia o fuera de la familia, bueno, yo creo que mucha gente también que a veces eligen profesiones porque… por lo que tú ves en tu casa o gente a la que admiras, yo creo. Y gente que admiras no me refiero a futbolistas o… sino gente que admiras de personas que tú, su forma de ser, pues un tío, un primo, un… el amigo de tu padre que siempre le ves y esos son los que como que admiras y yo creo que eso influye mucho en lo que tú quieres ser, en elegir cuando eres pequeño sobre todo a la hora que se te forma esa idea de los gustos y de… no sé si has respondido muy bien o me he ido por otro lado, pero… Está respondido súper bien, le da gusto. Bueno, pasamos también un poco del… Vamos a, si no importa la oficina, Marisol, y ya tú rematas. Sí, me estoy un poco impresionada. Marisol, como habéis visto, es directora de la secundaria, que supongo que tiene bastante relación con la Universidad de Burgos para todos estos trámites. De hecho, creo que toma notas cada vez que habla al final sobre temas que se han terminado las dos. Bueno, básicamente, Marisol, empezamos, yo sé que tú no eres orientadora, esto está un poco preparado para una orientadora, aunque la palabra está aquí escrita, yo un poco te pregunto como responsable del centro, en el que tú has tenido conocimiento de los procesos por los que pasan los estudiantes, tus estudiantes, antes de entrar a la Universidad, incluso después. A lo mejor mantenéis el contacto, por el modo de ellos, etc. Pero bueno, para empezar, quería que nos respondieras a qué herramientas o qué acciones y programas, así un poco para unir las dos primeras preguntas, utilicéis en tu centro para asesorar o orientar a vuestros estudiantes. Bueno, pues buenos días. Acércate un poquito más. Muchísimas gracias a la Universidad de Burgos. Bueno, pues concretamente voy a nombrar a Pilar y a Chelo, porque han estado muy cercanas desde hace ya mucho tiempo. Hace como prácticamente 15 días me dijeron, respondieron las preguntas para una mesa redonda, mi cabeza estaba en un viaje con alumnos a Inglaterra de inversión, alumnos pequeños, dije que sí, que no sabía lo que era esto. A medida que han pasado los días que he venido, me impresionaba, como le comentaba a Pilar, madre mía, acabo de venir justamente a la ponencia anterior y me he puesto ahí en un rincón. Me he dejado impresionada por el nivel, incluso las siglas que más o menos conocíamos, de Pilar, a ver dónde nos hemos metido. Pero estoy encantada, encantada, cuando en el café hemos conocido, nos hemos conocido todos y nos ha dado la experiencia que me va a servir como justamente... Sí, que digo que estoy encantada con esta experiencia, que al principio hace una hora, tenía dudas de un frente, he venido que creo que no sé si estaba yo en este lugar, porque me habéis impresionado un poquitito por la continuidad, pero conociendo a estos alumnos un poco en el ambiente en que se está, de la Universidad de Burgos, bueno, pues la experiencia está buscando mucho. Bueno, pues me voy a presentar, soy una directora, soy directora académica de un colegio concertado, pero el bachiller es privado y somos 25 alumnos aproximadamente, con lo cual, sabiendo que estos 25 alumnos son como que los tenemos en familia, es un colegio, bueno, anuncio de bachiller familiar, con lo cual en la orientación no hay, o sea, hay una orientadora, pero nos dedicamos a infantil, primaria, las pocas horas que tiene para secundaria, y cómo orientamos nosotros a los alumnos de bachiller, pues fundamentalmente la cercanía que tenemos con ellos. En la cercanía, donde las asignaturas que le das, le puedes decir un poco los planes de estudio que se van a tratar, donde el coordinador de bachiller que tenemos es, a la vez, que es también profesor de Universidad de Asociado, hace poco, pues es una persona muy cercana a los alumnos y también hace labores de tuto sin horas, porque no hay horas, no se concentran a ellas. Pues los padres estamos muy cercanos, en el sentido que les invitamos a todas las posibilidades que les hacemos, desde el cuarto de la ESO, pues siempre invitamos a los padres, pues para dar un poco la visión. Confiamos en el alumno y a los padres siempre, pues, no es que les digamos, sino que lo que se está dejando, que les dejen hacer lo que ellos, si tienen vocación y si no, en lo que se ven aptos para estudiar. ¿Qué hacemos? Pues, entre primero, aparte de que un cuarto nos he dicho y una batería para orientarnos un poquitito para el tipo de bachiller, entre primero venimos a la Universidad de Borgo, se nos trata maravillosamente, porque se van los de ciencias sociales y los de ciencias de tecnología y nos acogen los profesores, concretamente en casa, nos estuvo explicando al grupo de alumnos, pues, por ejemplo, es derecho, y nos explican todo, los planes, los pros, contra, la movilidad que existe. Hablamos de esta universidad. Luego también, en segundo, ya es más específico la convocatórica que hacen a cada tipo de alumno y con cada carrera, y ese simulacro de selectividad que le tiene tanto miedo, pues, fundamentalmente, participamos de todo. Sí que es cierto que muchas universidades privadas, como se ha dicho, que tienen a los colegios, y, claro, donde se ha tanto hecho, pues, por ejemplo, de aquellas asignadoras, o de aquellas, la nota de corte, cuando no da para hacer en edad pública, pues, directamente, coger a los alumnos. Hablamos de este campo sanitario, pues, ahí es donde los alumnos, que tienen vocación, por alguna manera, o no han podido conseguir nota de corte, se nocen de sus alumnos. Eso es un poco en cuanto a lo largo. Muy bien. La segunda pregunta, Ana, ya lo has dicho algo, pero queríamos saber si tenéis acciones concretas, o si hay algún tipo de programa completo para informar a los padres y a las madres de vuestros estudiantes. Pues, todo lo que es entrevista personal. Entrevista personal. Ya sé que a veces hay universidades o colegios que tienen un número mayor de unidades de bachiller, y sé que hay, por ahí, unos blogs maravillosos, que yo me produjo ahora, uno de estos días, que no han dado blogs para atender a todos los alumnos, no de forma tan familiar como nosotros, porque el 25 nos lo permite. Bueno, pues, a través de estas herramientas informáticas, pues, si se van descargando, se están en comunicación con los propios estudiantes. La siguiente pregunta, aunque no sé si vas a centrar parte, es que queremos que seas un poco crítica, y que si alguna de estas acciones crees que no es tan válida, o algo que haga la Universidad de Burgos, venga, un poco de... No puedo ser crítica negativa, o algo que dicen. Crítica, pues, en la experiencia, no es que, en una, pues, ese cariño especial a la actualidad, y a la fuerza aquí, y todos los profesores. Yo he estudiado aquí, y me siento un poco en casa. Creo que ha mejorado mucho toda la relación que existe, y su interés en ir a los colegios, y, personalmente, no pone ninguna pega, si les llamas a la hora de que asistan. Y, en cuanto a crítica, pues, no exactamente crítica, pero se sonaba con una pregunta que les voy a decir. Una de las cosas que, en el avión, hablando, pues, ahora que me toca al lado, estás cuidando al niño, hablamos, cuando fuimos a Inglaterra, pues, me tocó al lado a un señor que estábamos hablando un poquito de coelho, de nerviosismo, y ya, pues, resulta que era profesor de matemáticas de la politécnica y la ley. Pues, fue curioso que atrás nos hizo. Y, entre otras cosas, pues, hablando un poco de la profesión, hablaba y me decía que él, hacía tiempo, había querido hacer un programa que se llamaba Creando Puentes. Creando Puentes era entre profesores, por ejemplo, de instituto o de colegios, de universidad, establecer la misma dinámica que tenemos con los alumnos, que en las evaluaciones de ese alumno hablamos con los diferentes profesores y les ponemos notas y nos preocupamos con la que tienen lengua, historia, matemáticas y demás. Y sabemos un poco todos de todo. Él me decía que, en su caso, era muy crítico, donde allí cada uno pone su nota a ese alumno sin enterarse de lo que le pasa a ese alumno a la facultad de los demás asignaturas. Entonces, ese programa Creando Puentes lo quiso un poco realizar y, de alguna manera, no recogieron el festival a los compañeros. Entonces, a mí me parece muy interesante, porque él me decía que dejamos a un alumno Pachiller en junio y, luego, en septiembre, nos creemos que esto es un alumno formado y no es así, que han sido dos meses de diferencia. Como que hubieran necesitado un poquito más coordinación por parte de todos los profesores para saber que ese alumno tiene sus necesidades. Y, más o menos, en un campo, pero, un poco, una conversación de una horita y media, que fue interesante. Y, por eso, por eso, que sí, por ese sentido, si se puede continuar con eso que estamos haciendo en el Cachiller en junio, y, por lo tanto, cuando se haga... La siguiente pregunta es de la respuesta también, porque era si tienes recursos, si vuestro centro tiene los recursos suficientes para orientar o para satisfacer las necesidades de vuestras asociaciones, cada momento y cinco, es que hay que decir que sí, me gustaría oír a otro, ¿no?, a un orientador de tu centro con un número mayor. Pero, bueno, por último, ya no solo tu opinión, sino si has recabado o la percepción que tú tengas de si estos veinticinco estudiantes están satisfechos con esta alaua que hacéis, o si hay alguno que demanda algo, que no se está a hacer el CERNET, o no sé si habéis hecho una mítica de puestas... Pues sí que están contentos, pero, por ejemplo, cuando has dicho que estaba tomando notas, la iniciativa que estabas exponiendo de que el alumno esté un día en la clase, me parece magnífica, o para completar ya un poco la trayectoria. Porque se desorienta el primero, se desorienta el segundo, y si encima son capaces de verse en una clase, aunque solamente puede ser un día o dos días, puede ser interesante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, Marisol, o si estamos al final? Bueno, gracias, Marisol. Teresa, como ya hemos entrado en el vídeo, eres actual decana de la facultad en la que nos encontramos, y soy vice-rectora de estudiantes. Entonces, Teresa, empezamos, si quieres ir más a la primera pregunta, y es, claro, empiezo diciendo si conoces las acciones o programas que llevan a cabo en tu centro o en tu universidad para informar a un alumnado profesor etario. La respuesta es que sí, evidentemente, pero si participas en alguna de ellas, y si nos puedes contar en cuál y qué... Sí, bueno, pues buenos días, aunque nos hemos ido casi conociendo y he intervenido cuando no me tocaba, que siempre hago esta vez. Bueno, sí, conozco las actividades y participamos en ellas, y además me gusta, porque me gusta también transmitir un poco a los estudiantes, a lo mejor quizás es como consecuencia de estar en una facultad de Derecho, porque lo cierto es que no se estudia nada de Derecho en el bachiller, entonces, para nosotros es una laguna importante. Sí que me gusta por eso y transmitirles un poco la idea de qué estudiamos, cómo lo hacemos, la importancia que tiene la titulación, luego en la vida profesional, y entonces, bueno, pues vamos, llevo yendo toda la vida, de hecho, cuando digo toda la vida, quiero decir casi mi vida profesional, porque cuando estuve en el vicerrectorado de estudiantes, pues la universidad tenía cuatro años escasos, entonces, bueno, pues me tocó hacerme cargo junto con alguna... Bueno, Chelo ya estaba, por cierto, es que no la veo ahora, está ahí. Bueno, pues con Chelo tuvimos que bregar, pues, entre otras cosas, para que actuaciones como es la orientación se hicieran de una forma coordinada y centralizada, porque lo hacíamos un poco a salto de mata, ¿no?, que se dice. Entonces, bueno, pues he participado desde el principio, nos hemos recorrido casi la provincia, porque al principio éramos nosotros los que íbamos, el otro día estuve en Belorado, y pasé delante del instituto y dije, hombre, mira, pues aquí he venido yo a explicarles, claro, no tenía mucho sentido, porque no llegábamos a todos, no podíamos ir todos, entonces, mucho mejor cómo se hace ahora, pero bueno, quiero decir que conozco las actividades y llevo participando en ellas casi desde siempre, porque salvo un lapso pequeñito de tiempo en el que no he tenido responsabilidades de gestión, pues estoy, y ahora, pues, bueno, soy la decana, pero da igual, es más, yo creo que además les gusta a ellos también que se presente alguien a quien ven, pues un poco como decía él, ¿no?, o sea, alguien que realmente tiene responsabilidad y que tiene la deferencia de ir a hablar con ellos, yo creo que eso es importante también, es decir, no siempre se puede, pero vamos, yo la verdad es que siempre que puedo asisto, ¿no?, a las actividades de acogida de alumnos, de primero, de bachiller y de segundo, y luego, bueno, pues ya la jornada, cuando vienen en septiembre, que también hacemos una jornada de recepción para los nuevos estudiantes. ¿Y crees que son eficaces este tipo de acciones que son valoradas por los estudiantes? Hombre, bueno, son eficaces, sí, aunque, a ver, cómo decir, yo creo que hay algún aspecto que se podría mejorar, porque para eso estamos aquí también, ¿no? Yo cambiaría algo la recepción a los alumnos de primero de bachiller, no tanto la de segundo, porque ella elige en ellos lo que quieren, es decir, nosotros recibimos a los que tienen cierto interés, al menos cierto interés en estudiar Derecho, Ciencia Política, lo que tenemos en la facultad, ¿no?, las titulaciones. Sin embargo, los de primero, yo que voy normalmente, pues sí que veo que se interesan muchísimo y en ese sentido sí que es eficaz en cuanto a lo que son programas de movilidad nacional, internacional, actividades deportivas y demás, porque, bien, en cuanto a las titulaciones en concreto, yo creo que ahí tendríamos que ser lo opuesto además de tal, quizás un poquito más dinámicos, porque es una actividad que se lleva a cabo, entonces vamos unos cuantos responsables de titulaciones y les contamos lo que hay en Derecho, lo que hay en Humanidades, lo que hay tal, y, bueno, yo soy así de franca, incluso a mí se me hace un poco tedioso, ¿no?, entonces, yo me pongo en la piel de unos alumnos de 17 años y digo, vaya, entonces, hombre, yo voy y les cuento un poco qué les contaría si fuera a día de hoy, pues la huelga que están haciendo los futbolistas por sus derechos de imagen, que es una cuestión jurídica y tal, hombre, les entras un poquito así, pues para que te presten atención, pero lo cierto es que quizás eso, bueno, y eso todos entonamos, yo creo que ahí se podría mejorar un poco, ¿no?, porque yo veo que se interesa mucho por lo que son las actividades, digamos, y luego les interesa la movilidad, porque, hombre, nosotros tenemos la ventaja de poderles decir que el 100% de los alumnos que piden programas de movilidad se van, por lo cual, eso, pues evidentemente, para que conozcan el centro, para que vengan por primera vez a la universidad, que es importante, entonces, en ese sentido, yo creo que es eficaz, cambiaría un poquito el modelo con los de primero, no los de segundo, porque ya digo que ya vienen los que tienen interés, y luego, aunque es una actividad que estamos desarrollando desde hace poco, el hecho de que los alumnos puedan venir a unas clases es interesante en cualquier caso y sobre todo en titulaciones jurídicas por lo que apuntaba antes, porque es que no estudian derecho, es que no saben si les puede gustar o no, salvo que tengas una vocación o que te pase como él decía, que tu padre, tu madre, alguien de la familia, no saben lo que es el derecho, o sea, entonces, para nosotros sí que es muy interesante que a partir de ahora puedan venir, estén en alguna clase y, bueno, pues vean incluso la trascendencia que tienen, no sé si... Luego, nos gustaría saber si participan en alguna de estas actividades que tú conoces o coordinas estudiantes universitarios o prácticas como se ha dicho antes o becarios como los llamamos todos en el desarrollo de estas actividades si lo hacen, si crees que son fundamentales y su papel, ¿cómo lo ves? Bueno, sí que participan y a mí me parece que su participación es esencial porque tienen una visión mucho más próxima a las personas a las que va a ir dirigida la información. Entonces, claro, nosotros pues somos ya mayores, tenemos nuestra perspectiva, hemos perdido por razones lógicas la perspectiva de alguien que va a entrar a la universidad y yo creo que es esencial la participación de los alumnos, desde luego aquí participan, seguramente, yo, bueno, a veces pues también te vas a los stands y demás y una vez que ellos han entrado ya en contacto con el alumno, le han hecho las preguntas, tal, entonces tú les dices, oye, mira, tal, seguramente si me vieron, digo, a mí o a cualquiera de nosotros, nos vieran directamente, seguro que no se atreven a preguntar tantas cosas y seguramente la información tampoco sería la más adecuada porque se la daríamos desde nuestra perspectiva. Entonces, yo creo que la participación de los alumnos es esencial a ser posible alumnos que, bueno, que estén mezclados de primeros cursos porque todavía tienen muy próximo el choque, digamos, incluso para explicarles que no pasa nada, que no pasa nada y también alumnos que a lo mejor estén terminando pues para que les hagan un poco partícipes desde la experiencia ya un poco más a largo plazo, claro, porque, y vamos, lo hacemos así y yo creo que a mi juicio es interesante. La siguiente pregunta es si decidís alguna actividad de este tipo porque estamos hablando todo el rato de preuniversitarios hacia el alumnado universitario, o sea, si tenéis algún programa desarrollado, digamos, afilar también, pero bueno, como eres tú la que tratamos así que si conoces y luego nos pasamos la palabra al final. Sí, bueno, lo explicarán seguramente mejor, pero bueno, sí, tenemos el programa mentor y luego tenemos que yo había apuntado también el programa de tutorías de profesores que aunque no es exactamente lo mismo pero bueno, también es orientación a lo mejor más especializada en cuanto, sobre todo, vienen ya los últimos cursos que pueden hacer, mira, a mí es que me gusta más el derecho civil, lo me gusta tanto, ¿qué crees? Pero sobre todo el programa mentor, entonces, bueno, pues alumnos que acompañan a los nuevos alumnos, los que quieren participar, como es lógico, y aquí sí que a veces igual la participación en el mentor lo desconozco porque no lo llevo en el de tutorías de los profesores, hombre, cuando tienen problemas a lo mejor sí que vienen pero no participan demasiado y tampoco sé muy bien por qué, o sea, quiero decir que, no sé, sí, ella os puede orientar un poco más en este punto. como dice Maite, como en muchísimas universidades, tenemos el plan de acción tutorial que, por cierto, diciamos casi herencia de Osune, porque fuimos allá de la Universidad Pública de Navarra a conocer cómo habían implantado ellos ese plan de acción tutorial y de ahí copiamos el primer momento, luego, primero evolucionando, me imagino que ellos igual, y en este momento ese plan de acción tutorial, bueno, creo que algo contaría mañana, pero bueno, ese plan de acción tutorial es voluntario tanto para los estudiantes como para que se apunten los profesores y media, o sea, medio, digamos, está también el mentor. En cuanto a qué, vamos a decir, si lo tiene en cuanto a la asistencia, pues es cierto que es, no es la que querríamos, o sea, es decir, yo tutor, me pongo en contacto, yo, tutor voluntario, me pongo en contacto con mis tutorandos voluntarios y si les estoy llamando tres veces, pues a lo mejor acuden de los diez, tres, y a lo mejor solo una vez o dos. Sin embargo, es cierto que cuando van teniendo necesidades, ellos acuden, a lo mejor no es precisamente a su tutor, pero acuden a aquel profesor o persona cercana que le puede orientar en ello. Y lo que sí que hemos detectado y es lo que al menos nos da satisfacción y queremos seguir con el programa, es que aquellos que lo utilizan están muy satisfechos con el programa. Que son pocos, puede ser, pero a mí me parece positivo y desde luego para, yo creo que utilizar todos los recursos que tenemos en ello. Hombre, yo creo que aquí también hay una cuestión, al menos, hablo con mi facultad y supongo que se puede trasladar en cuanto a los mentores. pasa igual. O sea, los mentores, es verdad que tampoco ocurre un torno, se apuntaron a la mentoría y bueno, también se quejan de que el llamo no viene, en fin, esto es algo que ocurre. El tiempo. Lo que iba a comentar es que también es cierto que somos centros pequeños y entonces, a ver, yo me voy a tomar un café y los alumnos me preguntan, entonces, ¿para qué van a ir a preguntarle a su tutor? Es decir, que también, que a lo mejor los datos de participación que vamos recogiendo tampoco son reales porque lo cierto es que el alumno está perfectamente informado. Ayer, es que te vas a tomar café y viene uno ahí, no le importa, no sé qué tal, mire, es que, ¿qué pasa con mi trabajo a fin de grado? ¿Tengo que hacer uno? No sé qué tal. Claro, es que al final, esto no pasa, voy a decir, la computense, por decir algo. No, claro, si hay 85.000 alumnos, pues a lo mejor no conocen al decano, pero es que aquí ya abordan. Entonces, si todo eso lo fuéramos computando como tutoría hecha, pues evidentemente los resultados serían otros. Eso es una realidad también. Al ser un centro pequeño es un centro familiar. Entonces, claro, no piden hora, no tal, pues te encuentran y les atiendes. Entonces, claro, eso debería computarse también como atención y sin embargo no consta en ningún sitio. Pero bueno. Muy bien. También me gustaría saber si con tu trayectoria y desde la distancia eres capaz de darnos o a lo mejor si te ha ocurrido alguna vez algún programa o actividad distinta de todas las que ya hacemos y si te das una idea de la hora mágica que no hemos puesto en práctica aunque tú eches de menos o vayas evaluado, si te ocurre algo. Pues es que no sé, yo creo que es que hacemos suficientes cosas y a veces me planteo si no hacemos demasiadas. No, no, a ver, quiero decir, no digo porque ahí se haga demasiado, no sé, es que yo mejoraría, lo he dicho antes, la atención a los alumnos de primer curso de bachilleros, pero es que más cosas, pues no sé, igual es que tengo poca imaginación, pero es que yo creo que están, no sé, salvo hacer alguna actividad que eso sí, mira, alguna vez he pensado pero no sé si es posible que alumnos de primer, los de segundo de base están totalmente fuera de juego porque, bueno, o sea, por experiencia personal y por, o sea, imposible, o sea, con los alumnos, hombre, en el primer trimestre puede, después ya es imposible, es tantas, pero con los de primero sí, alguna actividad con alumnos nuestros pero no venir solo a clase, sino un poco más participativa, o sea, que imbricaran un poco, no sé, que pueden ser, no sé, algún concurso, algún trabajo que hagan juntos, eso sí echo de menos, pero, por lo demás, yo creo que hacemos bastantes cosas, pero sí un poco más de participación no pasiva, que es lo que a mí me, yo echo de más, una participación un poco más activa, que no se me ocurre cómo, pero yo eso sí lo haría. A ver, es que, te lo digo porque precisamente lo que ponemos aquí, a Mar Marisol, te lo digo directamente, el próximo curso comenzamos con una liga de debate para tres universitarios, de todos los centros, de nuestra, queremos, aunque se inscriba, evidentemente, una liga de debate de estudiantes de bachillerato, de primero o segundo, no da igual. quien salga ganador de ahí, le invitaremos a que participe en la liga de debate universitario. es una forma de participación diferente de otra, que tendrá contacto con la universidad, se tendrá que preparar para algo que va a venir aquí a contarlo, una cosa más. Hombre, yo hay una cuestión, lo que no sé luego es lo que cuesta organizarlo, y supongo que, como todos tenéis actividades, yo a veces, cuando salen los concursos de fotografía, de relatos breves, de no sé qué, claro, para personal de la universidad y en alguna ocasión para hijos de... bueno, pues eso se podría perfectamente abrir a alumnos de primero o segundo, porque ahí ya tú lo abres, y entonces, o sea, como para dar participación, ¿no? O sea, y no cuesta nada, porque luego, oye, pues en vez de participar nosotros solo como colectivo, todos los estudiantes de primero y segundo de batillera, eso no implica llevar a cabo más actividades, sino simplemente dar participación, y eso sí que es una participación activa, porque a mí lo que me falta es eso, ¿no? El que esté, y luego si alguno consigue un premio, o incluso puede haber una modalidad solo para ellos, ya vienen, vienen a recogerlo, ya están aquí y lo viven, porque claro, venir y sentarse, escuchar, no es vivir algo, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas son fáciles de hacer y, bueno, eso, y que diga ella si le parece... Es que estáis siendo críticos con vosotros mismos. Claro. Desde fuera, de verdad, sí, 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 muy bien, muy bien, pero desde luego los alumnos se revivienen y es tan importante primero que venga físicamente y vean... Sí, se lo vean, aquí. Es que lo ven y de repente están inmersos. Sí que es cierto que cuando son las teóricas que vienen una a otra a otra, pues igual los planes de estudio les van lloviendo, les incentivan un poquitito con los de los erasmos y demás y les dicen las cosas claras y bien, pero por ejemplo, en la experiencia que yo tengo de comunicación audiovisual, nos enseñaron los estudios y estuvieron un poco haciendo pues unas pequeñitas no pruebas, fue como muy cercano. Yo me acompañía a los de sociales, pero en ciencia, digo, en ingeniería, pues estuvieron viendo los macro talleres y estaban viendo las resistencias de las columnas, es decir, muy bien cuando se puede mejorar pero de verdad que el primer contacto físico es importantísimo porque están acostumbrados a su entorno de instituto de colegio y de repente se desimpone un poco todas estas estructuras, o sea que muy bien se puede mejorar desde el punto de vista este otro. No, no, sí, si yo lo que estoy diciendo es cosas que es, a ver, tenemos impresoras en 3D, bueno, pues eso lo sabe y se las está usando y poco más, no, pues eso es una pasada, pues vas, les enseñas cómo haces un hueso de los de Atapuerca que hacen y otras cosas, ¿no?, para no deteriorar los originales pues los imprimen en 3D y así con ello trabajan, estas cosas, a eso me refiero, o sea, porque evidentemente claro, contarles otras, bueno, en fin, que es fácil de decir, ¿eh?, entiendo y luego a lo mejor no tan fácil de organizar, pero bueno. No sé si me meto ya por el programa pero tengo preguntas para todos, ¿las puedo acumular? Queda solo una pregunta a ese entonces, ¿no? ¿Alguien más? A ver, ¿Alguien más tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Teresa, en primer lugar, comparto contigo esa visión que has dado de nosotros en Oviedo, cariñosamente lo llamamos el esta es mi historia, cuando apuntamos a todos los decanos y cada uno empieza a contar ahí en su grado y la verdad es que el éxito ha sido el mismo que en vuestro caso la gente se duerme, los decanos también y hemos decidido no hacer nada más, pero lo cierto es que no nos pasa un poco lo que tú comentabas, no sabemos muy bien cómo cambiarlo porque también se nos pide también información sobre grados en concreto entonces este año intentamos una cosa que fue un poco así como un ensayo de las otras que hicimos con los orientadores y que nos gustó bastante, las que nos ha salido bastante bien y a lo mejor es un punto de enlace que vamos a explotar más pero es todavía muy enfrión y lo que comento aquí. Lo que hicimos fue llevar representantes de las asociaciones que están funcionando en la Universidad de Oviedo para que no hablar tanto de los aspectos académicos como de la vida universitaria pues distintas asociaciones en distintos ámbitos de estudiantes que hacían voluntariado también entonces yo no sé si eso puede ser a lo mejor un enganche diferente que pueda tener también interés nosotros vamos a intentar explotar un poco más y si puedo enlazo porque también tiene relación con lo que comentaba Adrián de los referentes personales y de hecho se te ve que la comunicación audiovisual te estás sintiendo estás adquiriendo las competencias de honrado porque precisamente lo que tú has comentado respecto al referente que te ponen determinadas universidades pues con el polo corporativo con haciendo cada cinco minutos un numerito de no sé cómo decir en algunos sitios pero quizá las públicas pecamos de expresiva sobriedad y a veces no buscamos esos referentes personales que son tan importantes como tú has subrayado entonces yo creo que quizá deberíamos insistir más en esa línea en llevar a los estudiantes que están haciéndolos la carrera que sean para dar a los estudiantes futuros o a los posibles estudiantes una visión más cercana pero ya no solamente porque sea más próxima a la perspectiva de la edad que también sino por la importancia de esa referencia personal de ese ejemplo que tú sigues y que insisto yo creo que a veces en las públicas lo descubriamos tanto Adrián como Ana me gustaría saber si creéis que las universidades tenemos que tener más presencia en centros de FP o en centros de trabajo también me ha interesado mucho lo que ha dicho Ana de que la información respecto al acceso para mayores y 45 le llevó a través de conversaciones con compañeros de trabajo y ahí por lo menos en Oviedo no hicimos ningún tipo de difusión o sea que llegó por una vía indirecta quizá debemos hacernos presentes en determinados ámbitos laborales que como en el caso del sanitario por ejemplo tienen mucha inserción a través de estas vías y ya por último acabo con con Vitron también en algunos casos nosotros tenemos una representación bueno también tomo la palabra te tomo nota y os invito también a que nos invitéis a los directores de España en Creo ¿vale? también nos gustaría en algunos casos en mi universidad la representación estudiantil que no está en Creo como supongo que sabes y de hecho Creo se lo hizo un poco subidas a su lado respecto a la crítica que hacen han hecho visitas a los institutos paralelas a las que hacía la universidad y claro nos hemos encontrado aunque por supuesto los puntos de vista son muy respetables y en aquello que es opinable se puede opinar pero nos hemos encontrado directamente con informaciones falsas entonces nosotros que teníamos la idea de que los representantes de estudiantes participasen en las charlas informativas pues nos hemos cerrado la banda porque lo que no podemos tolerar y lo digo así tolerar es que se vaya a dar una información a estudiantes de bachillerato que es falsa ¿no? se esjaga por la visión que sea que insisto es muy respetable pero entonces no sé qué visión tienes tú desde el punto de vista de la representación estudiantil y a cabo tenemos que hacer algo con las familias también las universidades públicas nosotros en secundaria echéis ya menos que trabajamos con ellas y ya me caigo no tengo cerca pues encantado soy un poco únicamente y ahora estaréis notando que los padres cada vez interceden más en mi vida de trabajo incluso cuando yo dije lo que decíamos los padres aceptábamos porque no es que tuvieran menos estudios y es que aceptábamos quizás desconocimiento ahora nosotros nos estamos con la punta que incluso en secundaria están muy metidos los padres para bien y siempre iguales para menos bien en algunos casos donde se quieren meter donde no controlan o bueno pues estos problemas que tienen los padres que se me no pero siempre se les agradece si bien ese sentido igual sí que estaría bien para informarles porque quizás debido a su falta a bien sí que tienen algunos padres sí pero los padres a veces exigen a los estudiantes y se ven sin querer los estudiantes presionados por los padres no así fuerte pero así es tengo en la mente a un alumno que ha sufrido lo que no está escrito porque se acaban nueves, nueves, diez y los padres medicina, medicina medicina que este pobre pues duró en medicina dos meses y luego le ha costado dos años en remontar porque quería otra cosa diferente entonces hay los padres porque la la le contaba muy buena intención de la madre enfermera tenía su ilusión y proyectaba en su hijo y lo mira que luego lo hacía entonces fue doloroso y que no nos lo creíamos este muchacho lo que estaba trabajando él por no defraudar a los padres decía que sí fue entonces en ese sentido orientación a los padres en dejar hacerlo y sí que se pregunta porque os van a hacer caso porque nos están haciendo caso quizás a vosotros bueno bien pero vosotros como profesionales de la universidad en ese sentido bueno yo voy a hablar un poco no solamente como estudiante sino también como madre yo voy a contar oscilando un poco el marketing de la universidad privada la magia yo tengo un hijo que cuando yo empecé a estudiar enfermería que suponía que suponía salir de mi casa a las siete de la mañana y volver a mi casa a las once y media de la noche tenía tres años y un poco no sabía lo que estaba haciendo ¿no? entonces pero lo cierto es que su madre no estaba en casa jamás entonces yo cuando ya llevaba una temporada y ya me ubiqué yo misma a la universidad cogía al pequeño y lo llevaba a la universidad yo me sorprendió muchísimo lo que mi hijo de cuatro años me dijo que le parecía yo lo llevo en el sitio más plástico de enfermería como podéis imaginar es donde están los muñecos y las agujas y donde tú coges días y esas cosas ¿no? pero él a mí lo que me dijo es que era igual que su cole mamá pero más grande y claro que un niño a cuatro años te diga esto pues te hace mucho que pensar porque luego y nada con qué podría hacer la universidad directamente ya digo que esta es mi pregunta yo lo que veo es que en una sociedad donde los valores del prestigio directamente se han perdido y donde lo que prima es ganar dinero y te encuentras con gente que quiere que sus hijos aprueben y no aprendan que son dos cosas muy distintas hilando con Bolonia Bolonia lo que implica y la queja de todos los profesores de universidad es esa es que haya la posibilidad de conocer al alumno porque deberíamos de ser la mitad y el profesorado el doble por cierto yo desconozco si alguno de los que están aquí presentes son profesores de universidad pero deberían de estar aquí igual que los alumnos porque sería muy bueno escuchar cuáles son las necesidades que tienen los profesores porque somos los que conformamos el mundo educativo creo que estáis más interesados los que estáis en las oficinas que yo por lo menos en lo que a mí respeta porque he sido la abuela y es muy pesada pero seguro que mi hijo no conoce a ninguno de los que están aquí presentes y también está estudiando enfermería bueno mi pregunta es a mi hijo que ahora tiene ocho años ha ido a ver a la policía ha ido a conocer lo que es la educación vial ha ido a ver una granja y saber dónde sale un huevo una lechuga qué se hace con la leche jamás se ha planteado decir vamos a coger un curso y dar un paseo por la universidad y que conozca un catedrático que incluso yo con 45 años me puse nerviosa la primera vez que estuve en un aula todas las universidades tienen aulas grandes donde podía el profesor dar su clase de lo que quiera que sea y en el último cachito poner a los alumnos de 5 6 7 8 9 10 hasta segundo de bachiller no creo que sea algo tremendamente difícil y si la policía hace el esfuerzo con los que tanto se hace porque no puede llevar a un niño a un hospital pero el resto de las profesiones sí que tienen un acercamiento que es un poco el que tiene la universidad privada tenemos que vendernos porque ganamos pasta y lo público aunque no tenga ese sentimiento de tenemos que ganar pasta sí que ponemos pasta a todos ¿no? entonces yo mi pregunta es ¿qué hace la universidad para recuperar el prestigio más allá de tener catedráticos muy serios? que luego en la individualidad yo tengo que decir que no lo son tantos yo el decano de medicina Alfonso es de las personas más sencillas más cercanas y da gusto hablar con alguien que entiende creo que la sociedad la encuentras en otros muchos lugares donde no deberían de estar ¿no? y yo invito a todas las universidades que en el próximo congreso que haya haya algún profesor porque creo que sería muy interesante escucharlo y eso que me contéis que me vais a hacer para el prestigio de cara de medicina no hombre pero me refiero como profesores no yo entiendo que la profesora está como decana aunque más allá de ello pueda bueno como profesora porque no lo puedo evitar soy profesora también sí no sé no sé si he sabido transmitir lo que pregunto ¿no? a mí me parece muy interesante porque ahí son profesores implicados en el tema de la vida toda semana en todas las universidades ya no sé si pero pues no lo vendéis bien la universidad pública hombre yo creo que lo que pasa es que la universidad pública tiene un fábrica los recursos personales económicos y la gente que estamos trabajando por encima de nuestras obligaciones estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades dando mucho y realmente no llegamos a tomar todos estos cambios que están llegando últimamente pues menos todavía yo te escucho estoy contigo pero luego visto desde el otro lado las universidades la universidad del país vasco sería no tendría los recursos para poder dar respuesta a ese tipo de programas de acercar a la universidad y disciplinar ese a mí me gustaría la reflexión sobre los medios tenemos los medios de las universidades privadas que nos destina en el curso a la participación pero ¿qué tipo de hacer eso están utilizando? técnicas de la que a mí se me preocupa muchísimo porque yo os he dado un aula y lo primero que me sorprendió es ver las escenas que sean privadas que me pareciera como si se llamaran a la espoteca pero ¿qué están vendiendo aquí? un alumno que se va a tener en la universidad claro por eso tiene entonces yo pienso que a ver y me preocupa cuando sea pública si es que si está escorando hacia ese lado bueno ese sería otro tema a mí lo que me preocupa es el poco apoyo que está teniendo la universidad pública de los poderes públicos pero creo que eso es para otro debate pero una cosa si estoy también contigo nosotros tenemos un modelo es bueno tenemos que mejorar pero tampoco tenemos que explorarnos a ningún sitio porque ya está yo estoy viendo estoy viendo un lado que me están preocupando y la verdad pero ¿sabes? sabrían también que cuando va a aula lo que ve no le disgusta o sea que si tú y también está diciendo que a lo mejor nos estamos pensando ya pero por eso decía yo al principio que les traemos para escucharles porque a lo mejor tenemos que hacer algo parecido no eso como tú lo ves que yo te entiendo perfectamente pero a ver yo estoy hoy a hablar de asesores de Sacalele y asesores de Sacalele son comerciales lo que conozco como asesor de Sacalele porque son comerciales yo me he hecho ¿quién dijo de que he quitado los gerentes para tomar los recursos para que no me sorprende que digas que había que ampliar en uno de los profesores para hacernos más visibles para que tuvieran más conocimiento de los alumnos pero me sorprende mucho que no conozcas nuestro trabajo como técnico de información y de orientación y que me gustaría que tuvieran aquí nuestros gerentes para que oyeran oye que también el personal de administración y servicios que parece que solamente abre y cierra la puerta y enciende la luz hay una escala específica o escala específica de cuerpos específicos o técnicos muy bien formados en temas de información y de orientación que me gustaría que quieras también pero bueno dicho esto dicho esto nos encontramos también con el tema de los recursos el que dice que por qué no vamos a los alumnos de primaria aquí yo no sé vuestras universidades pero la mía si podemos ir a los alumnos de segundo de bachillerato a todos vamos nos vamos con un cartón el que puede llegar a cuarto de la edad bueno eso está súper octavo eso ya parece súper mal es decir que también tenemos unos recursos muy necesitados bueno y ahora que ya estoy en lo que ha dicho porque como he tenido que salir un segundo a ver luego también como decir a mí hay veces que cuando vamos a los sitios y hacemos muchas cosas yo me acuerdo de la novela esa que se titulaba Calderero, Sastre y Espía a ver a mí mi trabajo es la docencia y la investigación a ver es que no tengo que hacer otra cosa no debo hacer otra cosa que ahora resulta que tenemos que participar tenemos que estar hombre evidentemente estoy aquí y no como decana que podría haber declinado y haber dicho pues tengo otra cosa pues no participamos pero es que a lo mejor tiene razón hay servicios de información o sea las cosas hay que hacerlas de otra manera es que si no todos hacemos de todo que no y esto no es ser elevado no es que nuestro trabajo es nuestro trabajo y ellos están bueno ellos digo porque aquí habrá profesores a lo mejor o no o todos sois claro quiero decir pero bueno es que nuestra labor es colaborar es ser próximos a lo mejor pero es hacer bien nuestro trabajo y mi trabajo es dar clase e investigar a ver colaboramos en los proyectos en los programas que se hacen pero no podemos estar pero lo que pasa es que a veces si se quiere así que si a veces si se quiere llegar realmente a un un enorme que por ejemplo a mi no me parece nada mal igual que la policía enseña sus lugares enseñar su universidad a los niños pequeños no me parece nada mal porque eso a lo mejor no tiene un esfuerzo tan enorme de personal es decir tú dices pues un día en medio un día a la semana y hay una persona que se dedica a esto no hace falta que esté que no hace falta que sea un profesor no, no vamos que es y eso no me parece mal por otra parte cuando tú empieces a hacer un ámbito que sea un día amplio no te da más la mente de contar con profesores no sé cuánto no porque si no es imposible es que no es tal pero es que nosotros en nuestro servicio estamos donde estamos y desde luego desde los rato es imposible y además hacer becas y además hacer y además estar atendiendo a la gente que no nos podemos deslocular a todos los centros a todas las facultades es imposible entonces si se quiere hacer algo así por ejemplo una cosa que nos parece sustancial es que el primer día de clase todos los chicos que vienen a la universidad conozcan la universidad su estructura que conozcan sus servicios que conozcan todo lo que se te tiene entonces eso es imposible que nosotros con cuatro personas podamos ir a todos los centros es imposible ni por el tiempo ni por la fe pero eso sí que a lo mejor con la ayuda si echamos al señor de los profesores si eso se visita hacer se entiende que será sin la ayuda de los profesores ¿no es cierto? que no es tan sin uso pero tampoco se me interprete lo que he querido decir que colaboramos y encantados pero claro que tampoco se nos pide por eso sí si no tenía la palabra Marcos luego Nacho pero yo que ya es una buena noticia Ana y es que en la universidad autónoma hay un colegio de primaria para mi hijo dentro del campus y una de las excursiones aparte de la granja escuela aparte de ir a teatro etcétera hacen una excursión por la universidad les conozco siempre a la una a una creo que no pero lo voy a sugerir lo voy a sugerir bueno queda pendiente Víctor no se me olvida que supongo que querrás contestar al director Marcos básicamente es lo mismo es cierto que cada uno tenemos nuestro trabajo y el trabajo de la universidad básicamente es la clase pero yo veo la universidad y lo que me queda algo así no solo los alumnos por un lado los alumnos por otro y de vez en cuando los que abren y cerrar la puerta mucho más no no casi que no es exactamente eso la universidad es un todo entonces que un docente colabore es bastante más importante que lo que muchas veces se ve desde ese lado es decir desde la docencia y no es que tengas yo no quiero que el decano de derecho se venga conmigo a aula y esté 10 horas de pie atendiendo atropejiendo 2.000 niños que van a por a por Bolívar porque para eso ya estoy yo y mis compañeros pero sí en otras cosas porque si por otro lado los alumnos es cierto que hay que traerlos a la universidad pero un docente no haría su trabajo si no traemos alumnos y como no trabajamos todos juntos no funciona está claro y cada uno luego tiene pero no voy a hacer más clases de derechos administrativos pero ni yo tampoco bueno si te ha ocurrido el derecho administrativo bueno que sí y perdona conocer la universidad yo es lo que decía es que a lo mejor hay que hacer partícipes a los muchachos y las muchachas desde edad temprana pero a lo mejor participando en actividades nosotros tenemos actividades deportivas pongo por caso ¿vale? ¿cuántas actividades deportivas hemos organizado para niños yo no sé el cuarto de la ESO que vengan aquí a nuestro polideportivo a nuestro eso es con a ver entiéndeme a esas cosas o sea que ellos lo conozcan no solo porque vienen a visitarlo que seguramente también está bien que vengan porque seguro que entran aquí en este aula y dicen no aquí pero las actividades que hacemos de todas formas a eso me refería yo también irles porque claro yo puedo ir allí con mi buena voluntad y contarles que lo hacemos pero a lo mejor hay que ir un poquito más allá y que cuando me vean a mí ya sepan hasta de qué va esto ¿no? o qué cosas hacemos es un poco pero bueno claro si queremos recursos hacemos más cosas si no los recursos que tenemos y hacemos lo que podemos y bastante más y bastante a nosotros que nos van a contar perdón había pedido la palabra a la gente para Ana para Víctor y para Adrián si puede ser aunque no sea excluyente y no lo considero y supongo que nadie entre la información presencial vas a un sitio y te encuentras a una persona que te informa la información que la puedes recoger a través de las webs y demás ¿tenéis preferencia por una o por otra? ¿qué creéis que es digamos que influye más en una toma de decisión? la información que uno pueda recopilar por las distintas webs, blogs y todo lo que podamos poner en la web y si lo que ponemos es correcto y está bien explicado o la información que te pueda dar bueno pues un profesional al que vas a preguntar informar, orientar y demás y luego para Eresa y Marisol de todos los profesionales que en vuestros centros participan en estas tareas de orientación tutorización etcétera voluntarista por su parte reciben formación ¿tienen algún tipo de reconocimiento? Bueno no sé ¿qué es lo que está? Vale ¿qué es lo que está? Son muy importantes la topía de la información pero sobre todo tiene que haber una parte estática que es la que puedes tener en el blog y puedes tener siempre publicada y hay una parte puntual es una parte en la que se da a conocer la institución o la titulación o lo que sea que le vaya a ver la información es muy difícil que el estudiante por sí solo sin que nadie le diga nada llegue y encuentre la página web y además encuentre dónde está la información que hay que encontrar es muy muy difícil de hacer el estudiante siempre necesita un primer empujón un primer paso adelante que le dé la persona que va a informarlo y que le haga conocer eso y que le pique ese gusanillo de la curiosidad para entrar ahí entonces el estudiante ya se busca las cantañas del suelo para poder entrar pues va a recurrir a la persona que ha ido a orientarla pues es muy importante esa parte porque el estudiante no llega a ese sitio del suelo a esa puerta del suelo yo creo que bueno yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido yo cuando cuando eso yo me empate todas las universidades todas las páginas de las universidades públicas yo creo para ver un poco lo que había lo que no sé qué y claro supongo que depende de las ganas que tengas tú en cuanto a presencial y online por decirlo así eso sí que es verdad que yo creo que tiene que estar como la base online siempre que esté siempre disponible y cosas puntuales a las que tú puedas decidir ir o no hablando también creo que lo comentas tú es claro puede ser bueno o malo si tú es que yo igual es porque estudio comunicación pero la imagen es que claro me parece tan importante yo no digo que haya que venderse como un como eso pues como una empresa con comerciales pero claro si al final es eso lo que lo que demanda bueno no es que demande sino al final lo que vende bueno no sé supongo que sea el tema que tengáis vosotros tengáis que poner yo creo que es muy importante enseñar recursos a estas actividades que se están comentando sobre todo lo que comentáis es que los niños de pequeños puedan venir ya una persona que se está o simplemente en un laboratorio yo creo que es mucho más efectivo que hacer una actividad una actividad de estas tipo aula de las universidades que ha llegado a las posibles mucho dinero y tal y aquí ha tenido unos un descanso pero espectacular yo soy crítica en los medios que veo que se están utilizando y que van a que esos recursos van a parar ese tipo de medios eso es lo que yo creo que esos recursos se tienen que estudiar a este tipo de actividad que es lo que se ha llegado respecto a vocaciones un poco contra el mundo de lo que decía ya mi hija yo lo que yo esperaba en ese actividad es lo mismo pero con el el doctor yo me lo he dicho si yo bueno he sido yo pero en ese sentido yo es que lo vi claro yo decía joder si es que es que se ponían a bailar y todo tú sabes que no claro tú sabes que no se ponen a bailar pero compañeros míos sí que decían joder cómo mola esto no sé a ver que esto no que simplemente es lo mismo formación pero con una chica vestida que no lo vendes así pero a mí lo que me ha hecho me ha hecho y luego por ejemplo cuando habéis dicho no sé qué ha hecho la pregunta tú dónde llevan tus hijos a estudiar igual es por eso por todo lo que te meten pero el concepto de que la universidad privada es mejor los estudiantes sí que está presente porque tú te dicen ahora mismo a mí me preguntan dónde quieres que yo estoy muy bien en Morcos pero claro en ese momento cuando te dicen dónde te vas a ir a estudiar y siempre has oído que cuando vas a una universidad privada sales ya casi con trabajo que tienes unas prácticas muchas mejores entonces claro eso es yo no sé si es verdad porque yo no estoy pero pero ese concepto general que yo creo que tenemos la mayoría en general y claro igual también bueno sí no sé eso es la imagen pero claro que quieren y que yo creo que sí que consiguen bueno bueno eso pero eso no hace tanto eso no sé tanto porque la enseñanza pública la hacemos perdóname porque de verdad necesitamos para los próximos encuentros cinco horas para establecer la reforma tengo tres palabras pedidas y no quiero que que se cree en el mismo porque supongo que era contestar el director y yo creo que más allá ya no lo hagas más tiempo vas a ser tú y tú y si puede contestar si yo quería bueno que nos había comentado si es voluntario que me conste a mí no hay formación específica sí que si los personas los profesores que participamos en las actividades de orientación y demás que si hay algún tipo de formación digo formación no formación como formación bueno nosotros al menos damos cursos de formación para los que llegan en plan de la escena de hecho Cristina lo puede decir sí eso sí ella ha venido a dar cursos y más de uno más de dos y más de tres a dar cursos de formación principalmente a los profesores que están dentro del plan pero lo demás no 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 pero no solo eso a ver pero ahí sí pero para el resto de actividades o sea bueno pues hacemos cada uno lo que buenamente puede cuando te toca la orientación y bueno también es contra tu experiencia y lo que hay tampoco es tan complicado pero no no hay formación fuera de lo que es el plan de atención y teoría si nosotros por ejemplo en el plan de estudios de bachiller no hay una hora para la doctoría para empezar entonces bueno pues tenemos a nivel de estar con los alumnos por ejemplo así me ocurre tenemos un familiar que les puede indicar algo pues le traemos al colegio las fuerzas de seguridad del Estado que a veces nos se ofrecen y nos explican por qué cómo se es que todo cómo se está que lo explican antiguos alumnos son muy influyentes en el sentido de que dicen claramente cómo se han sentido lo de nuestros antiguos alumnos va también no descuidamos a parte de todo lo académico con el voluntariado con todas las acciones sociales que entiendo también que la universidad hay una cierta continuidad en ese sentido es decir que la formación es un poco más amplia pero es voluntario entre los profesores que ya no es el orientador es el de matemáticas que tiene pero pues es triste y no es reconocido económicamente ni nada si no es nuestro tiempo o la tarde y tanto una hora de la sociedad por favor que ya la recuperarás yo quería comentar un poco la experiencia de la universidad ese día brevemente y la diferencia que ha habido cuando se han distribuido recursos para determinadas acciones que tienen que ver con cuestiones de orientación y antitutorial dentro del segundo plan propio de docencia se proporcionó ayuda económica y por supuesto de otro tipo formativa y el cambio entre los centros que se han implicado en esos POAD los planes de orientación y acción tutorial han subido muchísimo de forma voluntaria han sido seis durante ya sabéis el año pasado estuvimos hablando de ese tema había seis centros que tradicionalmente habían trabajado los POAD por amor y por pasión personal y este año ya son 19 por el mero hecho de que a nivel político se considere que hay que destinar unos recursos económicos hacia ese tipo de acciones entonces eso lo es largo con una idea que ya ha costado Marcos Marcos que tiene que ver con el todo yo creo eso es complicado en tiempos de cambio cuando no nos damos cuenta de que estamos cambiando quizá eso también lo pueda unir porque a mí me gusta mucho la pasión a la filosofía con el hecho de que no soy sino que voy siendo y eso significa que mi puesto de trabajo yo lo consigo con unas funciones determinadas pero la vida se va moviendo y yo ya no por criticar con cariño igual que yo también me critico soy profesora y doy clases investigo sí pero a un grupo de alumnados que se está moviendo en un cambio continuamente de redes sociales de movimientos continuos igual que yo además de participar en determinados momentos que son puñas publicitarias tengo que hacer mi trabajo de comité de esa ese renombrar o resignificar nuestra función en nuestro puesto de trabajo no hay no sé cuántas pasamos Barcelona que hable de la universidad de Barcelona yo entre que no puedo hablar de eso nos ha tocado que hay muchas funciones que se tenemos en las universidades que podrían estar subidas en los centros de secundaria que se han mezclado muchos aspectos aquí algunos serían los de propiamente informar de la universidad de los grados de las aidas profesionales pero esto serían unos aspectos pero a nosotras nos vienen muchas veces alumnos de secundaria que conocen la universidad pero en realidad lo que quieren es una orientación de no de un grado concreto que se hace en nuestra universidad y nosotras estamos encantadas pero es que no tienen ni idea de que estudios hay en que pueden ser actos que les hacemos baterías de TES etcétera etcétera pero que estamos queremos abarcar también tanto que no sé si podemos en la universidad de la perona somos tres orientadoras entonces se están aquí juntando muchas cosas muchas actividades que están muy bien pero son muy distintas unas actividades con un formato de charla de información y otras que hablabais vosotros más a nivel de tutoría de acompañamiento de explicar atenderle un día luego otro aunque proveen en la secundaria y vienen con los padres a ver si hay que decir algo si también me muevo por aquí no bueno no sé si quieren contestar hombre yo creo que como los recursos son escasos y en eso estamos todos y por ahí va un poco mi intervención antes no la de que no queramos participar sino que ya no damos más abasto a lo mejor por eso decía yo antes que también es un poco aprovechar lo que ya tenemos las actividades que hacemos de todas formas de hasta el teatro pero si tenemos grupo de teatro ¿por qué no podríamos integrar? no nos iba a costar más esfuerzo simplemente que en el grupo de teatro que ya tenemos que ya está trabajando y que ya hay una persona dedicada a eso ¿por qué no se pueden incorporar alumnos? a eso me refería es decir y luego cada uno dentro de sus funciones porque yo puedo tutorizar y de hecho lo hago pero ya hay cosas por las que no estoy preparada que no era en otro sentido en lo que yo he dicho vale pues porque no tengo los conocimientos ¿qué voy a hacer? pues lo que realmente puedo pero a veces eso es contraproducente entonces ¿por qué no utilizamos? lo que ya tenemos si hacemos un concurso literario que participe eso no nos cuesta ni más dinero ni más esfuerzo hombre que a lo mejor hay que leerse 25 en vez de 15 yo creo que esa es una solución entre tanto estemos como estamos porque claro a todos nos están cayendo una cantidad de trabajo y cada vez somos menos en el ámbito del personal de administración y en el de profesorado en mi área desde luego no somos la mitad pero casi tenemos mucho más es decir ahora pues hay que ser imaginativos que no nos queda otra entonces por eso yo creo que aprovechando lo que ya hay da cabida que entren los alumnos de bachiller y de últimos cursos de la ESO a lo mejor que ya tienen ¿vale? y eso no nos va a costar mucho más esfuerzo es lo mismo que ya tenemos me ocurre vamos es que yo creo que es un poco la aparte ya cuestiones más técnicas que yo desde luego no puedo entrar porque no no trabajo en día a día como no trabajáis vosotros ¿no? en otras cuestiones bueno yo creo un poco más reflexión muy escuelas y en relación con esto que estabas diciendo Teresa yo quería darte la razón creo que cada uno tenemos nuestro trabajo el nuestro como trabajadores de servicios de información y educación al estudiante conocemos este ámbito lo que desconocemos tratamos de formarnos y de aprender sobre ello y por ello tenemos estudiantes aquí para que nos digan cuál es su percepción etcétera y creo que la labor del profesorado es la que tú has dicho es la docencia de investigación otra cosa es que de manera conjunta se aúnen esfuerzos en determinadas cuestiones pero como tú dices hay cuestiones sobre las que tú no sabes y sobre las que en principio tampoco tienes por qué saber creo que en relación con lo que decía Tere podemos aprender también de las universidades privadas las universidades privadas en relación con lo que decía Derea que va a una yo sé de que universidad habla y todos la conocemos que efectivamente van estudiantes a atender a unos estudiantes que va a Irlanda etcétera creo que el fin de la cuestión está en que en estas universidades privadas a los servicios de captación de estudiantes se les da mucha importancia están profesionalizados se busca gente que haga muy bien su trabajo y que dice lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras universidades todos decimos ojalá que vayan a nuestros vicerectores etcétera para que escuchen lo que aquí se dice efectivamente creo que si se da la función de importancia a los servicios de información y a la educación universitaria se profesionalizan se profesionalizan y se dotan que ya sabemos todos que los medios y trabajamos con lo que tenemos pero que es lo que hay entonces con lo que tenemos y si tenemos el apoyo institucional tratar de hacer bien nuestro trabajo para profesionalizar estos servicios y a lo mejor no vestirnos con converse y con camisetas y bailar pero sí trabajar en la dirección de llegar a vosotros de facilitar vuestra decisión y de que sea más fácil que tengáis un conocimiento de la universidad que nosotros creemos realmente que os podemos ofrecer lo que pasa es que bueno pues que creo que que a veces en las universidades nos creemos nosotros esta la que hacemos pero solo la creemos nosotros entonces claro nosotros solo pues como que no conseguimos nada entonces tratar de que en nuestras universidades tenga importancia que en principio parece que tengan este tipo de servicios y bueno pues pues trabajar para ello ya os digo que no es ponernos con las cifras de calidad pero a lo mejor a lo mejor con un sentido similar a que la acción sea la misma no tratemos de hacer yo solo quiero la cámara de presión porque en todo este debate nos estamos olvidando un colectivo que por lo menos en el país vasco en todos los centros de secundaria hay y es los centradores de los centros es decir ¿dónde están los centradores? nosotros podemos poner los medios a definición de esos orientadores para que ellos puedan realizar la habitación y que cada uno termine donde está ese es nuestro trabajo nosotros no podemos sufrir y llegar a todos los alumnos de bachiller de los formativos la ESO no sé a mí me horroriza que la universidad tenga que llegar directamente a cada uno de los estudiantes de bachiller yo no las puedo contigo pero como las puedo contigo por lo que pasa bueno bueno por lo que está la misa rector y por eso un poco de recopilación de todo lo que he dicho de que hay cosas que me han gustado oírlas por lo que os siguen por lo que no nos acompañan mucho y yo creo que es muy importante sobre todo la coordinación y el saber que estamos haciendo cada uno en su sitio es muy importante que sepamos los que están haciendo en su red es muy importante que sepamos que habléis aquí es muy importante que sepáis lo que hablamos en el creo y es muy importante que todos lo pongamos en común y sepamos cómo estamos cada uno en nuestro sitio y no nos quejamos cada uno por nuestro lado y al final no nos lo pongamos soluciones porque igual que aquí estamos diciendo que nos faltan recursos y podrían entrar a los diferentes si no llegamos a ese punto en el que esto le llega a los diferentes pues de nada vale lamentarse si al final no lo hacemos y por ahí estamos tendiendo manos a ver si llegamos a los mismos puntos con este tema y luego cuando a la implicación de los estudiantes o los representantes de los estudiantes me da más o menos lo mismo en el tema de orientación y de captación de gente yo al final tengo muchas implicaciones en mi universidad y yo quiero mi universidad o sea yo ahora siento mía yo siento una universidad mía y vosotros que cada uno siente mi universidad como suya como su casa o algo suyo algo peligroso algo que nunca se te ocurre salir por ahí fuera y hablar mal de ella pero también es muy importante que esa gente que sale a hablar fuera de ella sepa de qué está hablando porque a la que habla y lo digo yo que quiero ir a mi universidad y como representante de estudiante y delegado general de mi universidad conozco las cloacas y las aguas negras de mi universidad y podría hablar mal pero no me quedo por lo bueno pero es un problema de ver quién mata y de ver quién envía de un instituto a hablar una persona que va a ir a mi instituto a hablar una persona que va a ir a la universidad evidentemente si está bien en su universidad si se siente útil si quieras universidad no hablar nunca mal no voy a entrar en que hable por información errónea yo también dependerá la formación pero es básico coordinar eso es básico saber qué está haciendo cada componente de la unidad universitaria no cada individuo sino cada sector tiene conciencia de qué está haciendo y también es un problema de los sectores secundarios le deja que vaya a ir cualquiera porque al final si no va al servicio de orientación pues cualquiera y después de allí cualquier cosa al final es cualquier cosa si no cuenta la verdad si no cuenta de verdad la titulación como es pues me ha quedado un poco que desear que sea mi personal y una reflexión así que voy a hablar de comentarla es que después de ese acceso es muy importante el acceso nos centramos mucho en el acceso últimamente nos centramos demasiado en el acceso y qué pasa justo cuando el estudiante accede qué pasa cuando el estudiante accede el minuto uno de que el estudiante ya es estudiante universitario qué pasa ahí una cosa que yo creo que nos tenemos llevado para casa resucionarla y también prestarle atención estoy totalmente de acuerdo porque yo conozco que es justamente el servicio de atención a estudiantes de mi universidad y se acaban locos conozco a la gente que tienen los recursos que tienen y es una auténtica locura tiran de becarios tiran de gente echándolas donde no las hay eso te daría más que lo encomiendo y que os dejo ahí para que la penséis pero yo creo que es necesaria que son dos partes la captación y la atención con la gente que ya está dentro y son dos partes yo creo que a la vez interesantes e importantes gracias Víctor bueno yo creo que ya es tarde pues también cerrar dándole las gracias porque además yo creo que desde las mesas en las que más intervención esto que vemos hace yo creo que es la más productiva porque intercambiamos opiniones además de manera sencilla y claro gracias a vosotros a todos tanto estudiantes como representantes académicos y pues un aplauso también para ti gracias también para vosotros gracias